¡Suscríbete! Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a este adelanto informativo aquí en la pantalla de la red. Algunos temas que estaremos desarrollando a partir de las 22 horas. Los datos del coronavirus fueron publicados hace muy poco rato por el Sistema Nacional de Emergencia. En esta jornada no se registraron casos nuevos. Hasta este momento, desde que comenzó la pandemia, en el mes de marzo, lo que es la emergencia sanitaria, se han confirmado en nuestro país exactamente 849 casos. Y están bajando significativamente lo que son los casos positivos que están en curso. Bueno, son 15 los que hay hasta el día de hoy. Pero vamos a estar ampliando en detalle toda esta información a partir de las 10 de la noche. En otros asuntos, en esta jornada se llevó adelante una nueva requisa. Fue en la cárcel de Punta de Rieles. Recordarán ustedes que ya se había desarrollado una situación como esta. Pero en el complejo carcelario Santiago Vázquez, en su momento, en el ex Comcar. Bueno, el Ministerio del Interior realizó esta nueva requisa temprano a la mañana, a partir de la hora 7, en lo que es la unidad número 1, conocida como la cárcel de Punta de Rieles. Tras requisar los 16 módulos, se incautaron 428 cortes, 150 litros de bebida fermentada, lo que se conoce como escabio, 87 pastillas psicofármacos, 46 celulares, 21 gramos de sustancia amarillenta, 11 gramos de sustancia vegetal, 8 macetas conteniendo 26 plantines de cannabis, y 3 uniformes de reclusos. Vamos a compartir con ustedes en nuestra edición central exactamente qué señalaron las autoridades, que ya habían indicado que se iba a seguir adelante con este tipo de operativos. Así entonces, lo que se requisó en esta jornada de miércoles, así en lo que es la cárcel de Punta de Rieles. Hay otras informaciones. Por ejemplo, les decimos que entra en vigencia, a las 10 de la noche, una advertencia a nivel naranja, por lluvias para el sur oeste del territorio nacional. Vamos a estar compartiendo con ustedes en detalle, en nuestra edición central, porque va a ir más allá de la cero hora. Esto por fuertes lluvias, algo que se está pronosticando, un desmejoramiento a partir de esta noche, aquí en el territorio nacional, que comenzará por el suroeste, y luego se irá extendiendo en todo el país. Estaremos hablando también en nuestra edición central, sobre la situación en el departamento de Rivera, donde se intensifican los controles allí, para prevenir casos nuevos de coronavirus. En esta jornada, el gobierno anunció a COFE que se quedará en estos dos meses nada más, lo que fue el aporte de los sueldos más elevados en el sector público. Recordarán ustedes, había porcentajes que se descontaban para, de alguna manera, financiar el fondo coronavirus. Era por dos meses, con opción a dos meses más. Bueno, hoy el presidente de la República le anunció a COFE que con estos dos meses ya fue suficiente, y se levanta lo que es ese descuento. También estaremos compartiendo con ustedes información que tiene que ver con la composición del nuevo gobierno. El ingeniero Gabriel Gurméndez será el nuevo presidente de Antel. Antel, seguramente les suena el nombre, porque ya estuvo en la presidencia de Antel, no solamente en ese cargo, durante la administración del presidente Jorge Valle. Mucha información tenemos para compartir con ustedes, así que con mucho gusto los esperamos a partir de las 22 horas en nuestra edición central. Hasta luego.